Dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta terminaron tirados entre dos matorrales y con serias lesiones debido a la imprudencia de un automovilista. Los heridos fueron identificados como el señor Luis Ernesto Pérez Varías de 39 años de edad y Brian Daniel Carrillo de 15, tío y sobrino respectivamente. El conductor de la moto manifestó que habían salido de Zacapa hacia Chiquimula para efectuar sus actividades diarias cuando en una curva los rebasó un vehículo que viajaba a excesiva velocidad. Lo que provocó que pasara demasiado cerca de ellos y los hiciera perder el control del vehículo de dos ruedas. Y luego salieron de la ruta cayendo abruptamente entre unos matorrales. Elementos de la Policía Nacional Civil los auxiliaron y alertaron a los socorristas quienes manifestaron que el adolescente presentaba una lesión en la pierna izquierda y el señor una herida en la cabeza y parte del rostro del lado derecho. Ambos fueron llevados a la emergencia del hospital modular de Chiquimula. Según la información de los agentes de policía, el accidente de motocicleta aconteció sobre el kilómetro 160, ruta que comunica de Chiquimula hacia Zacapa. ¡Gracias! ¡Gracias!